Cuando la empresa Tecnofarma estaba a punto de perder el monopolio de la venta de medicinas contra el cáncer, un escándalo explotó en sus entrañas. Un personaje de saco y corbata apareció en dos videos, llevando a distintas entidades del estado una carta, supuestamente firmada por la jefa de la unidad de oncología pediátrica del hospital Rebagliati. ¿Pero qué cosa se pedía en esta misteriosa carta? Fundamentalmente decía que no debía usarse el producto de rasoxano de laboratorios Acepharma. Esta misiva decía además que la medicina de la empresa Acepharma podría causar la muerte de los pacientes. Sin embargo, esta carta había sido apócrifa, totalmente falsa. Y el personaje de saco y corbata que la llevó resultó ser nada menos que un gerente de Tecnofarma. Así como lo oye, un representante de la empresa que estaba a punto de perder el monopolio. Hasta hace 10 años, Tecnofarma era la única que vendía de rasoxano. Lo vendía con el nombre comercial de cardioxane. Eran tiempos de vacas gordas para esta empresa extranjera. En el año 2010, la nacional Acepharma también decidió incursionar en la rama oncológica. Y ofreció el mismo cardioprotector para los pacientes que se someten a quimioterapias. Pero a un precio mucho menor que el de Tecnofarma. El precio de este producto en el mercado, este estaba en 525 soles. En toda su fase monopólica, Tecnofarma lo venía vendiendo a ese precio. Cuando nosotros comenzamos a trabajar este producto en el 2010 e ingresamos en el mercado, hemos logrado reducir el precio de manera ostensible. Y hoy en día el Estado peruano lo compra a 299 soles. No había que ser un genio para imaginar el efecto que esta noticia causaría en Tecnofarma. Hasta ese momento, el único gallo que cantaba en este metafórico corral farmacéutico. Según los cálculos de Acepharma, con su producto, el Estado se ahorró en dos años 1.270.000 nuevos soles. Si no hubiéramos estado presente, el monopolio de Tecnofarma hubiera continuado y hubiéramos tenido que seguir pagando, con los impuestos de los peruanos, 525 soles por ese producto. Y menos pacientes hubieran tenido acceso a este medicamento. Pero, ¿cómo se origina la aparición de la misteriosa carta que fue llevada a las oficinas de Dijemid e Indecopi, con el único propósito de desacreditar a Acepharma y a su nuevo producto, Dexrazoxano? El problema lo originan personas de Tecnofarma, que llevan un documento a instituciones públicas, Indecopi y la Dijemid, pero el documento resultó que era falsificado. Esta carta estaba firmada supuestamente por la doctora Jenny Hermelinda Jerónimo Mesa, jefa de la unidad del servicio oncológico pediátrico y adolescente del hospital Revagliati. Llevaba una rúbrica, un sello y un número de colegiatura, pero todo, todo era falso. Primero la carta fue traída aquí a Dijemid, fue recibida a las 8 y 33 de la mañana. El asunto, no uso del Dexrazoxano de laboratorio Acepharma. Cuando entra a las oficinas de Dijemid, se encuentra con un amigo de la oficina, lo saluda, le da la mano, se sienta a su lado, espera su turno y se dirige a la ventanilla. Allí lo atiende. Esta es la misma escena, pero desde otro ángulo. Se ve de cerca el saludo a su compañero, espera, se levanta, se acerca nuevamente a la ventanilla, deja la carta, recoge su cargo y se va. Este diligente personaje de saco, corbata e insuficiente cabellera es nada menos que Juan Andrés Riquets Rodrigo, gerente de distrito de la empresa Tecnofarm. Está probado que él ha sido la que le entregó, es decir, la competencia de Acepharma entregando la carta a Indecopi y a Dijemid para que realicen, como la misma carta dice, supervisiones al laboratorio Acepharma. Inmediatamente después, copia de esta carta fue llevada con premura a las oficinas de Indecopi, en San Borja. Quizás lo único que Juan Andrés se olvidó de hacer fue sonreír. Tal vez no sabía que las cámaras discretamente lo estaban grabando. Aquí se le ve ingresando a las oficinas de Indecopi, con la carta en la mano. Avanza a la sala de espera, a esas horas no hay mucha gente. Avanza hasta la ventanilla, luego se va con su cargo bajo el brazo. Riquets lleva años trabajando en esta empresa de capitales extranjeros. Según su versión, su jefe directo, Roberto Koyakovic, fue el que le ordenó llevar esta carta. Una visita a este personaje se hizo necesaria. Buenas, señor Juan Riquets. Ah, Juan Riquets, ¿le has citado? ¿Ah? ¿Le has citado? Nos estamos llevando por teléfono. Ya. Pero acá en la central parece que no... Ya. Seguro el metro. ¿Para ser que señor? Ok, gracias. Ahí yo le mando. Juan Andrés, ¿te pasa con el señor Ramírez? ¿Aló, señor Riquets? En ese momento pude hablar con Juan Andrés Riquets. La carta, según la versión que Riquets brindó a la justicia, le había sido entregada por su compañera, la visitadora médica de Tecnofarma, Patricia Elliot. Ella señala que fue la mientras tanto, a través de la línea telefónica, Riquets me decía que me iba a llamar por la noche, sin falta de verdadcito, para darme una respuesta y concertar, si así lo disponía, una entrevista para hablar del tema. Sí, y preferible, si es positivo o negativo, llámenme hoy día, porque igual yo la nota la saco el domingo, entonces igual necesito una respuesta, si sea negativa o positiva. Crédulo hasta la candidez, esa noche dormí con el celular al lado de la almohada, esperando la llamada del encorbatado señor Riquets, llamada que esa noche, lamentablemente, no llegó. A la que también buscamos fue a la mismísima doctora Jenny Jerónimo, la jefa de la unidad de servicios oncológicos para niños y adolescentes del Revagliati. A ella le dejamos un recado en el hospital. Fuimos también al domicilio que aparece en sus documentos, sin embargo, nos dieron una sorpresiva noticia. Estaba buscando a la doctora Jerónimo, Jenny Jerónimo. Luego la fuimos a buscar a un imponente inmueble en una privilegiada zona de La Molina. Buenas, con la doctora Jenny Jerónimo. ¿Qué parte? De Roberto Ramírez. ¿Cómo está? Dice que lo disculpe, pero no va a poder salir porque ya se acostó, ya está un poco delicada. ¿Está delicada? Sí. Eran las seis de la tarde y la doctora ya estaba disque acostada y algo delicada. ¿Por qué de pronto nadie quería hablar sobre el tema? Roberto Koyakovic, gerente de la unidad de negocios, señala que a la mencionada doctora, Tecnofarma la capacitó por 12 años indistintamente. ¿Tendrá algo que ver estas capacitaciones con su vertiginoso registro migratorio? Casi 60 viajes alrededor del mundo en menos de 7 años es simplemente notorio. Estados Unidos, Holanda, España, México, etc. En tanto, la visitadora médica Patricia Elliot dijo a la justicia que Ricketts y el hijo de la doctora Jerónimo iban juntos al estar. Es decir, que habría un vínculo entre ellos. ¿Por qué tantas contradicciones en las manifestaciones de la doctora y de los representantes de Tecnofarma? ¿Quién maquinó todo esto? ¿Quién falsificó la carta? En el tema también está mencionada una ex voluntaria del Rebagliati. Ella dice no tener empleo, pero los de Tecnofarma dicen que esta señora hacía las veces de secretaria de la mismísima doctora Jerónimo y que ella habría sido la que tipeó la carta falsa. Fuimos a buscarla y tuvimos una fugaz conversación a través del intercomunicador. Buenos días, con la señora Mónica Marino. ¿De parte? Roberto Ramírez. ¿Roberto Ramírez? De Punto Final, Canal 2. ¿Y qué es lo que desea conmigo? Sí, señora. Estamos siguiendo el caso de Acefarma con Tecnofarma. No, discúlpeme. Yo no tengo nada que declarar acerca de eso. Usted está en el expediente. Lo siento. No, yo no tengo nada que declarar. Gracias. Ok, gracias a usted. Puestas así las cosas, esta historia del encargo de la carta sonaba más a una de vaqueros, o mejor aún, a una de ciencia ficción, en el lado oscuro, en una versión más terrenal, que bien podría llamarse la guerra de las farmacias. Con la poca fe que nos quedaba, insistimos en la entrevista con el señor Ricketts. Primero por teléfono. Tecnofarma, buenas tardes. Buenas tardes, con el señor Ricketts, por favor. Juan Andrés, déjeme ver si llegó. Ese firma. No, el señor Ricketts no se encuentra. Necesitaba que le comunique con la secretaria del área. Luego volvimos a su centro laboral. Dígame, señor. Con el señor Ricketts. Ya estamos yéndonos a almorzar. ¿Coordinó con ellos la cita? Ayer hablé con él. ¿Le dijo que hoy día a la una? No, no, me dijo que me iba a llamar. Uy, no lo he llamado. Sí le entregué el número. Pero, tendrían que esperar su llamada. En realidad lo está viendo él directamente. Porque él es el mencionado, digamos. Claro, no, pero está vista la señorita Roxana, Patricia. Sí, ella está en postnatal. Ah. Sí, ella no está. Entonces no te preocupes, que estamos al pendiente del tema y yo... ¿Y Roberto Coyacovic? Roberto Coyacovic está de viaje ahorita. Él es gerente. ¿Javier Ciredey? Francisco Ciredey es nuestro representante legal. Él podría hablar. Claro, no, no. O sea, como te digo, ya estamos al tanto del tema. Ya. O sea, no es que no queramos atenderte. Sino que asumo que necesitan un poco más de tiempo para definir. ¿Qué es Rodríguez? Para definir quién lo va a ver. Incluso lo esperamos muy cerca de Tecnofarma. Mientras tanto, y para no perder tiempo, repasamos algo de los clásicos de la literatura universal. Sin embargo, nunca lo encontramos. Tampoco nos llamó. Es evidente que, salvo la parte agraviada, nadie más quiere hablar en este escandaloso tema empresarial. Un escándalo que ha llegado a nivel judicial. Según el expediente, hasta la fecha, la Corte Suprema no ordena que se investigue quién redactó esa falsa carta. El Poder Judicial se ha negado en dos instancias, esperemos que la Corte Suprema pueda cambiar esta circunstancia, a iniciar un proceso. No digo a sancionar, porque lo que está probado es quien entrega la carta. Lo que no está probado y que debería ser materia de un proceso es quien elaboró, quien confeccionó esta carta falsificada. ¿Qué pasará en esta historia de intriga y cartas falsas? ¿La falsificación no es acaso un delito? Al parecer la competencia desleal en esta empresa farmacéutica, paradójicamente, no tiene remedio.